Hola, bienvenidos al hogar. Bien, contenta de veros. Os voy a enseñar un poco el proyecto que está haciendo la Asociación El Hogar de Lucy, que es un santuario multiespecie. Estamos en Madrid y somos uno de los pioneros en hacer un proyecto así tan necesario. Un santuario de animales, para que entendáis, son tierras donde los animales tienen su espacio. Cada especie se intenta un poco cubrir sus necesidades físicas y psicológicas y sobre todo recogemos animales que han sido denominados o han sido criados para consumo del humano, tales como ovejas, cabras, conejos, vacas y este tipo de animales que no tienen cabida en otras asociaciones protectoras de perros o gatos, lo que suelen llamarse animales de compañía. Al ser animales tan grandes y ser herbívoros, que se alimentan pastando, necesitan espacio más grande de lo habitual. Necesitan campos extensos porque, además, como no van a ser adoptados, pues tampoco pueden pasar su vida en un sitio como una protectora, que son espacios más reducidos. Estos, sin embargo, necesitan, ya te digo, no necesitan grandes lujos, pero sí necesitan verde, necesitan espacio. Y luego, lo que caracteriza el hogar de Lucy, por ejemplo, es que nos encanta que todos convivamos juntos las distintas especies. Creemos que se puede conseguir, de hecho lo estamos consiguiendo. Viven ovejas, con perros, con gatos y hay pues como una paz, una estabilidad, cuando el animal está psicológicamente tranquilo, pues tampoco tiene ganas de meterse en líos, lo que quiere es disfrutar de su propia vida, tomar sus propias decisiones y realmente esa es la finalidad de un santuario. En principio, eso para con los animales no humanos. Con los animales humanos, por ejemplo, lo que se pretende es concienciarles mediante un contacto directo con especies que no tendrían contacto en las ciudades, por ejemplo. Os voy a enseñar, por ejemplo, si os parece bien, la primera parte que es la de aves. Este es melón. Hola, melón. Ella es Eloisa. Esta personita que vive en el santuario, por ejemplo, se llama Florence, fue un rescate que hicimos del matadero. Ha pasado lo peor de la explotación, desde nacer en una incubadora separada de su madre a pasar por una cinta transportadora donde la han sexado y, al ser gallina, ha seguido con su vida y, si hubiera sido macho, lo hubieran triturado viva. Esa es una de las cosas que, bueno, que ocurre por el consumo de huevos, ¿no? Es parte de su vida. Después de eso, la llevaron a una fábrica de explotación para huevos. La tuvieron en batería con seis compañeras, apenas podía abrir las alas, no podía caminar, no podía hacer un nido. Cosas tan básicas como poner el huevecito en un nido, que es tan primordial que prefieren eso antes que comer, pues allí no lo pueden hacer. Vienen con el pico cortado, eso les provoca un dolor crónico y muchas de ellas, al cortárselo mal, pues tienen un crecimiento del pico bastante deforme y eso lo vais a ver ahora en otras que viven abajo, en otra zona del hogar. Eso provoca que hay que estar pendientes de ellas de que puedan comer, porque no pueden coger el grano del suelo, digamos, tener una vida totalmente natural e independiente. Aquí hay otros animales que comparten espacio con ellas, por ejemplo, Carter o Melón. Carter, por ejemplo, tiene las alas con un problema desde que nació, pero bueno, eso no le impide llevar una vida totalmente normal. De hecho, es el jefe de aquí del grupo. Es muy sensible, de hecho, siempre protege al más débil. En este caso suelen ser los gallos, como el gallo que veis, que es Claudio. Él es un gallo broiler, de la raza broiler. Son los que se utilizan para carne del consumo humano, ¿no? Y los selecciona genéticamente para engordar lo más posible en el menor tiempo. Esto lo que provoca son unos cuerpos deformes. Si os dais cuenta, él tendrá un añito o así, es casi bebé y apenas puede sujetar su propio peso. Entonces, pues le duelen las patitas. ¿Cómo lo sabemos? Aparte que se le ve apático la cresta, a veces se le cae más de la cuenta, se va a un charquito que hay de agua fresquita y mete los piecitos. Y ahí sabemos, bueno, pues que eso le calma. Luego, lo que les pasa también a este tipo de animales, si veis que tienen la piel muy roja, es una dermatitis aguda que les duele mucho. Esto es provocado porque al no sujetar su peso, pues están siempre cansados. Es como una persona súper obesa. Entonces, siempre están tumbados. Y el roce de la piel con la arena provoca que se le caigan las plumitas de estas partes tan en contacto con la arena y bueno, les provoca la dermatitis. O sea, tienen unos dolores y unos problemas crónicos porque no están preparados para vivir, pues, más de un año, que digo un año, a los tres meses o cuatro, son sacrificados para comerlos y meterlos en una bandeja y servirlos en supermercado, ¿no? Como el pollo. Entonces, estos tienen un añito y ya empiezan a vivir esas consecuencias de un cuerpo hecho artificialmente. Hola, Flor. Hola, hija. ¿Qué pasa, cariño? Hola, estoy aquí. Ella es Flor. Es otra de las habitantes del hogar. Ella tiene una historia muy bonita también, a la misma vez que triste. Ella fue abandonada al lado de una carretera. Le habían arrancado los crotales, que son estos agujeros que veis, son las identificaciones que demostrarían que la persona que cuidaba o que se llamaba dueño de ella, bueno, pues, la había abandonado. Entonces, se lo arrancaron. Es más económico tirar a un animal y que se muera solo, que pagar a un veterinario, que le sacrifiquen y que luego le lleven al crematorio. Entonces, con la crisis se está habiendo muchos casos de estos. De hecho, tenemos otra ovejita que ha venido ayer, que está en cuarentena, la conoceréis ahora, y es por el mismo motivo. Otro aviso de una persona que, bueno, sensible al sufrimiento animal, nos avisó porque la habían visto en el campo atada y muy, muy, muy delgadita. El caso de Flor fue peor, porque Flor estaba paralítica. Tenía una infección en las patitas, que no la dejaban caminar, y debido a estar tanto tiempo postrada, tenía úlceras por todas las partes de su cuerpo, lo que llamamos escaras. Entonces, la compramos hasta una grúa para poder levantarla y que esas escaras se airearan un poquito. Y con la ayuda de voluntarios, que sabían hacer masajes y osteopatía y tal, pues recuperó la movilidad. Y ahora vive con nosotros en casa. Tiene su camita en el salón, ¿verdad, Flor? Me vigila mientras yo trabajo al ordenador. Y se lleva bien con todos los animales, pero ella realmente ha elegido a su familia como los humanos. Y viene conmigo mi compañera, viene conmigo a todos los sitios, me llama. Bueno, fijaros el punto en el que estaba. Nosotros no la hemos esquilado. Ella perdió el pelo. Tenía tanta falta de nutrientes y todo, que su propio cuerpo tiró de todos los recursos necesarios. Incluso perdió la voz. Flor no balaba. Creíamos que era muda. Y de repente fue haciendo sonidos guturales hasta llegar a lo que habéis oído ahora. Tiene una voz preciosa, ¿verdad, Florence? Os voy a explicar un poquito cómo hemos repartido este espacio. Tenemos aquí la zona de cuarentena. Lo llamamos así porque cuando vienen animales que están en situaciones críticas, es la zona más cerquita de casa. Entonces, mientras que estamos trabajando, siempre puedes echar un ojillo y vigilarles más. Entonces cerramos las puertas y aunque ven a sus demás compañeros, pero están aislados totalmente para que no contagien nada. Como veis, el hogar de Lucie usamos mucho el reciclaje. No queremos gastar el dinero que sirve para comprar medicinas o poder rescatar a otros animales cuando hay cosas que podemos utilizar que otros humanos desechan. Aquí duermen ellas por la noche y por la mañana, nada más levantarnos, antes de tomar el café, se abren las puertas. Y luego ya cuando todos los animales están libres, ya sí que desayunamos los humanos que trabajamos aquí y hacemos el resto de cositas. Esto es curioso, son las casitas de las palomas que no pueden volar. Nosotros no queremos jaulas, siempre tienen que tener su puertecita abierta y si ellas no pueden volar, pueden caminar. Y de hecho pueden subir a los árboles, para eso hemos ideado estas escaleras que vas a ver en todos los sitios, preparadas para que puedan ver desde el ángulo que verían otras palomas que pueden volar y ellas no. ¿Pueden subir hasta allí también? Sí, 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 ahí hay otras. Todo está ideado para que ellas puedan hacer una vida totalmente normal. Entonces ellas por la noche duermen allí, las cerramos y mientras están como gallinitas caminando por aquí, se mojan las patitas en agua y tal. Incluso estos troncos están hechos especialmente para que ellas vayan subiendo a todas las partes. Esta es otra casita de palomas que tienen una enfermedad que ataca el sistema nervioso. Entonces o huelan para atrás o huelan de lado, que en vida en libertad no podrían sobrevivir porque se la comerían los depredadores. Pero aquí tienen comida, tienen agua y como te he dicho antes pueden salir y tienen un espacio grande para hacer una vida casi normal. Vale, pues vamos a ver más sitios si queréis. Aquí en el hogar de Lucy intentamos satisfacer sus necesidades tales como por ejemplo mojarse en agua natural, baños de arena, baños de sol. De hecho tienen eso que veis con circulitos de troncos, delimita distintas arenas. Tienen arena de río, tienen también arena más oscurita que parece harina que les encanta para las plumas y les viene muy bien. Hay gente que eso dice, bueno, eso es como ya un poco exagerado. Pues no, no es exagerado, a ellas les viene muy bien para los parásitos y porque les gusta y porque no hacerlo. Claro. También hemos plantado árboles frutales que estamos deseando que caiga la fruta y ellas de forma natural la puedan picotear también. Son pequeñas cosas que a veces nos vamos permitiendo esos pequeños lujitos cuando hay algo de dinero pensando mucho en ellos. En cada especie tienen unas necesidades y bueno, observándoles sobre todo se les puede hacer una vida más feliz. ¿Y aquella zonita de allí me has dicho que es? Allí es cuando hay animales que pueden ser adoptados, salen de la zona de recuperación, se les lleva a la zona de adopción. Las adopciones aquí son muy contadas y muy poquitas pero hay veces que tenemos voluntarios que a lo mejor tienen un terreno y ya han conocido a gallinas y quieren tenerlas en casa. Lógicamente este es un espacio reducido y somos pocos voluntarios, hay poco dinero, entonces si salen algunas adoptadas pueden entrar otras y salvar su vida. Entonces no negamos las adopciones pero tienen que ser muy controladas, vamos a visitarles, tenemos que conocerlos, van con contrato de adopción, no pueden comerse sus huevos y ciertas cosas que además es un contrato hecho legalmente por un abogado para que no nos dejemos nada claro. Luego nos mandan fotos y además siempre si vamos descubriendo cosas nuevas para alimentarlas mejor o curarlas de una forma más natural se lo pasamos a ese listado de adoptantes. Digamos que quedamos siempre apoyándolos para el resto de la vida. Mira estas palomas por ejemplo son de gente que se las ha encontrado en la ciudad bien porque eran polluelos y después de criarlas vivir en un piso pues no es lugar para una paloma o bien porque algunas creían que no iban a volar por algún golpe y al final se han recuperado y han podido volar. Como son animales que ninguna asociación se hace cargo, por ejemplo hay algunas que se hacen cargo de las palomas torcaces porque son salvajes, pero las palomas digamos de ciudad pues no tienen un espacio donde recuperarse y poder recobrar su vida ¿no? Pues aquí viven con nosotros hasta que ellas quieran, de hecho es que no se van, es que están aquí, sí, claro. Este espacio por ejemplo, esta casa, la hicimos también como os conté con todo reciclado y es la habitación donde duermen Clara, que es esta preciosa vaquita que vive con nosotros y vive con su amiga Campanilla que ahora vais a conocer que es de otra especie, son hermanas pero de distintas especies, una se cuida de la otra, duermen juntas, se lamen, se protegen. ¿Y para esto estas comparten estas dos grandes zonas? Sí, aquí tienen las puertas abiertas, entonces cada uno es libre de cogería, es que ella es muy juguetona, Clara es una bebé, lo que pasa que tamaño grande y nos cuesta pensar que es así. ¿Qué edad tiene? Tendrá seis meses, seis meses o siete ya creo, sí. Pues ella por ejemplo compartió cuarentena, que es este espacio donde veis, con una cerdita vietnamita que vino muy maltratada y la cerdita vietnamita que se llama Campanilla tiene mucho miedo a los humanos y al principio Clara, como tampoco la trataron muy bien porque ya sabéis que vienen de sitios de explotación donde son considerados cosas y entonces pues no se les trata con respeto y con amor, ella pues es una bebé que venía con bastante miedo también, y ahora veis que sociable es. Ella ayudó a Campanilla a superar sus miedos y ayudó a que se sintiera segura porque cada vez que veníamos... Mira, ella es Campanilla, mira. Es un cerdo vietnamita, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Clara cuando vino, por ejemplo, tenía tanto terror que venía llena de pulgas y nosotros aquí respetamos mucho no hacer nada a la fuerza, si ella no nos deja acercarnos no nos vamos a acercar, pero imagínate, se estaba quedando calva y no podíamos hacer nada porque no podíamos tocarla, ella no quería que la tocáramos. Y de repente un día vino una chica que se llama Carolina, que seguro que la va a encantar que contemos su historia, porque no sabemos por qué sí ni por qué no, la di un beso en la cara Clara y a partir de entonces Clara cambió con los humanos. Ella se dejaba tocar, se dejaba abrazar, no sé qué la pudo transmitir, qué paz la transmitiría a Carolina, que bueno, ella se fue de hecho del hogar de Lucy llorando por esta historia de amor de humano y vaca. Ellos son así, eligen a alguna persona, no se sabe por qué y les dan toda su confianza. Esta zona también es parte de los herbívoros, ahora la tenemos cerrada porque hay habitantes que son bebés, que son ocas y necesitan estar comiendo de continuo, entonces como hay otros animales que no tienen que comer tanto, se lo comerían. Ellas son ocas, ya sabéis que las utilizan para hacer paté, sí, paté de oca, este tipo de animales. ¿Cómo se dice esto en español? Porque en inglés es force feeding, pero alimentar a la fuerza supongo, ¿no? Sí, sí, claro, forzar a la alimentación. Las ocas necesitan agua, necesitan verde, entonces en cuanto supimos que iban a venir ese mismo día cavamos, dejamos todas las tareas pendientes y cavamos esta charquita para que tengan un poquito de agua hasta que puedan salir al parque grande que tienen una charca mucho más grande. Luego vivirán con todos los herbívoros, en cuanto ya no necesiten una alimentación tan continua, ya vivirán todos juntos. Como veis son muy familiares, donde van una van las demás. Veis, todavía tienen la pluma de bebé. Ellas luego son muy guardianas, ellas pueden volar, se podrían ir, pero cuando reconocen que es su casa, que son su familia, no hacemos nada. Ahora vamos a pasar a la casa de los gatitos leucémicos. Son gatos que han dado positivo en una enfermedad, que es leucemia felina. Pero no significa que estén enfermos, que vayan a morir ya, ni siquiera significa que se desarrolle la enfermedad. Lo que ocurre con estos gatos es un poco injusto, como tantas cosas que rodean la vida de los animales. Y es que la gente, a la hora de adoptar o simplemente tener un gatito viviendo con ellos en casa, al decir que son inmunoeficientes o leucémicos, que son enfermedades crónicas, la gente se deshace de ellos de una manera, bueno, pues lo primero que hacen es pensar en sacrificarlos y todo eso, incluso los abandonan. Porque dicen que tienen miedo a sufrir, los humanos a sufrir. Realmente el que se supone que está enfermo es el gato. Entonces deberían de cuidarlo más. Si tú convives con un humano y ves que está enfermo, lo que vas a hacer es darle una calidad de vida mayor, preocuparte de que no tenga estrés, que tenga una buena alimentación y los días que tenga que vivir. No significa que por vivir más días que los demás sea mejor su vida, sino la calidad de los días que viva es lo importante. Entonces nosotros abogamos un poco y concienciamos a la gente que un animal enfermo realmente necesita más ayuda que un animal sano. No acabar ya con su vida. Claro. Y como ves son gatos los sanos, felices y sanos, aunque hayan dado positivo en la enfermedad de leucemia felina. Les hemos hecho su propio jardín donde tienen trebo, hierba, tienen hasta calabazas que van a salir. Aquí tienen sus juguetes para que trepen en los troncos. Ella es Inés. Aquí es donde viven ellos, tienen sus camas, tienen la reproducción de todo. Dorothy, por ejemplo, viene de la basura, así de crudo. La habían abandonado en una jaula, en un contenedor de basura, como si fuera un juguete roto. Entonces vino también con las uñas muy largas, de siempre estar en jaula. Vino obesa, que suele extraer a los conejos problemas de corazón, con los dientes muy largos porque no le daban la alimentación correcta. Es decir, tener un conejo en una casa no es tan fácil. De hecho, es bastante cruel porque los conejos necesitan hacer madrigueras, comer césped, necesitan correr, necesitan saltar. Y los conejillos de Indias también, ¿no? Sí, sí, también, igual, igual. Realmente lo de las jaulas es una crueldad. Esto que veis vosotros es, por ejemplo, una separación para sociabilizarles. Los conejos tienen su carácter y Dorothy tiene su casa, que es este parque. Entonces, primero, de una forma segura, se van a conocer a través de una averja, ¿no? Ellos han pasado una cuarentena y ya cuando se han desparasitado y ya se han vacunado, se les trae a hacer la cuarentena, digamos, psicológica. Él es Lázaro, que es un gatito que fue salvaje, digo fue porque ahora es súper cariñoso, le encantan los humanos y la compañía nuestra. Y él, por ejemplo, fue atropellado, estaba paralítico y con acupuntura y otras terapias, aparte de la medicina tradicional, recobró y pudo volver a andar. Lázaro, él, por ejemplo, hay que lavarle todos los días, al tener un poquito de incontinencia, pues hay que lavarle y hay que echarle crema en el culete, como se haría un bebé que se hace pipí, pero bueno, eso no es mayor problema, ¿verdad, Lázaro? Y ya veis el gatito salvaje, como es de cariñoso y de apañado. Mira, cariño, mira, rapón, mira, vente, ven, vente, corre, corre, ven aquí, ven aquí, ven. Mira, aquí, así, así. Rapunzel es una cerda, tiene siete años, ha vivido toda su vida encerrada. La tenían en una cochiquera, son cuatro paredes a oscuras entre sus propias heces, no veían ni siquiera la luz del sol. La tuvieron para usarla como un producto, para usar su carne. Entonces, el que la compró, la persona que la trataba así, decidió que en vez de uno quería tener más productos y lo que hizo es comprar un compañero para ella. Por su pareja, durante un tiempo, supongo que serían sus únicos momentos felices, tuvo bebés y la única mano humana que conoció a Rapunzel, era la mano que cogió a sus bebés y delante de ella los degolló con un cuchillo uno tras otro para comérselos. Al final, terminó degollando a su pareja y, bueno, pues iba a matarla ella cuando el hijo de esta persona, como la había alimentado a Biberón, a Rapunzel. Ella contactó con nosotros, éramos su última esperanza, nos contó la historia tan triste que tenía Rapunzel y, bueno, pues al final decidimos traerla desde Sevilla aquí y, bueno, pues aquí vivirá hasta el resto de sus días, siendo respetada y llevando la vida que ella quiera llevar. Si se quiere meter en la charca, se meterá, si quiere comer, comerá hasta cierto punto porque siempre tiene hambre y hay que controlar un poco su alimentación por su salud. Es el único momento, bueno, que la moleste un poquito pero tampoco te creas que va a hacer nada porque ella es muy respetuosa con los demás. Le encanta bañarse, por ejemplo, le encanta el barro, le encanta el sol, le encanta meterse entre paja. Bueno, eso son cosas básicas que no cuestan nada y que para ella, bueno, pues ha sido un sueño esta nueva vida. Luz, Luz, hola, Luz. Esta es la casa de Luz, es un sitio que hemos habilitado especialmente para ella. Es un animal que es muy pequeño de tamaño pero para nosotros su vida vale igual que la nuestra aunque seamos el triple o cuádruple de grandes. Ella, por ejemplo, estaba encerrada, o cien veces, más bien cien veces, ella estaba encerrada en una jaulita como a tantos otros canarios que lo tienen para disfrutar de su canto sin darse cuenta que es un canto de, vamos, de terror, de estar así encerrados. Entonces esa jaula, afortunadamente esta vez se cayó de la terraza y la encontró un voluntario que estaba en el suelo, entonces la trajo aquí a casa y aquí ya tiene su hogar. Esto es un sitio provisional, cuando ella tenga fuertes las alas y sepa un poco más manejarse sola, queremos abrir su puerta para que pueda elegir dónde vivir. Siempre tendrá aquí un espacio con comida y agua y si quiere volver la puerta estará abierta. ¡Luz! ¡Hola, Luz! ¡Hola, Luz! ¡Hola, Luz! ¡Hola, Luz! 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 Amén. Amén. Hola, bebés. ¿Son bebés o cómo? No, es que son bebés. Tienen un año y medio. Claro, una gallina puede vivir 15 o 20 años. Realmente son como niñas de 7, más o menos. ¿5 o 20? Es que eran 5. No, no, no. ¿Las vacas eran 20? No, no, no. Ellas son bebés. Lo que pasa es que su cuerpo está tan explotado y sobrecargado que está destruido antes de llegar a la edad donde deberían morir. O sea, que son maltratadas ya de bebés. Sí, a ver, es como si una mujer tiene la regla todos los días del año. Eso tiene un desgaste físico que ningún cuerpo lo aguanta. Pues ellas es igual. Las fuerzan con hormonas en la comida y, pues ya te digo, seleccionadas genéticamente para que tengan unas ovulaciones continuamente. ¿No son picaduras por mi espada? Sí, las gallinas son muy curiosas y sociables. Eso es lo que la gente no sabe. Son animales que empatizan enseguida con otros animales, que conviven felizmente. No son nada agresivas. Son muy inteligentes. ¿Cómo se puede que no tenga más bebés? Sí. Ajá. También, el pico para las gallinas no olvidemos que es como la mano para los humanos. Cogen las texturas a través de tocar con el pico. No es que todos se lo quieran comer, es que están comprobando qué textura tienes en tu pantalón, si tiene sabor, si tiene olor, si es agradable. Por eso, cuando se las corta el pico y tienen el dolor este crónico que os explicaba antes, pues es una pena porque ellas no pueden tocar tanto como quisieran con ese pico porque las duele. Claro. Eso es una deformidad debido al corte que les dan, como van tan deprisa, como si fueran tornillos o cualquier otra herramienta, pues claro, no son certeros y lo hacen mal. Y al final supone un dolor crónico y una imposibilidad de poder llevar una vida normal. Con ellas tenemos que dar las papillas en polvo para que puedan coger con el pico, a modo de cuchara, en vez de picar de una forma normal, como hacen el resto de compañeras. Ella es un producto de la granja de explotación ecológica. Tanto que, dice la gente, calma su conciencia diciendo que las gallinas ecológicas no sufren, ella es una prueba de ello. Como os decía antes, nace en la misma incubadora sin madre, de forma artificial, la llevan a una cinta transportadora. Alguien decide si vive o muere según su sexo y luego se la llevan en cajones a fábricas de engorde. Allí luego ya pasan a un patio mucho más pequeño que esto, a tener huevos diarios y cuando dejan de producir siendo niñas, en este caso tenía 18 meses, le iban a sacrificar y le iban a llevar al matadero igual que 50 amigas más, 50 compañeras más. Y ahí ya actuó el hogar de Lucy, otro santuario que se llama Wish of Hair y dos asociaciones de defensa de los animales y pudimos salvar a casi 100 gallinas. Detrás de un santuario hay un trabajo que a veces no es muy reconocido, que es desde el ordenador y yo tengo compañeras que las tengo que agradecer desde aquí porque sé que se tiran más de 8 horas al ordenador sin una remuneración económica y en estos tiempos es bastante loable. Desde aquí las queremos agradecer mucho el esfuerzo, que nos acordamos de ellas, que las necesitamos y también la gente que nos difunde el mensaje, gente que ayuda, que pues a lo mejor hay un llamamiento que se ha caído un tejado y de repente te encuentras dos o tres voluntarios que han dejado sus quehaceres diarios y han venido a ayudarnos. Gracias a esta gente un santuario puede tirar adelante. Porque realmente, como yo siempre digo, esta es la casa de los animales, pero los animales no pueden construir, los animales no pueden hablar. Entonces, gracias a los voluntarios se les construyen las casas, se les limpia las casitas, se les busca materiales, dinero para poder comprarles comida o medicamentos. Digamos que es un trabajo en conjunto. ¿Animarías a otra gente a hacer lo mismo en otras provincias? Sí, es necesario. Igual que protectoras de perros y gatos, por ley, en cada municipio de más de 5.000 habitantes, debe de haber, aunque luego no las hay, para este tipo de animales incluso más, porque por número mueren muchos más animales destinados al consumo humano que animales denominados de compañía, como son perros y gatos. Pero, sin embargo, no hay ningún sitio en España nada más que dos santuarios para darles una acogida y una vida digna. Aparte que no solo, ya te digo, es rescatar y recuperar a estos animales, es concienciar a la gente, es mostrar otro estilo de vida que es posible y que es mejor para todos. Entonces yo animo a que lo hagan, tienen que saber que es una vida dura, todos los comienzos son muy duros y la sociedad a veces no te entiende, entonces te van a ayudar muy poquito. Pero yo creo que el motor que nos mueve a todos, que es más poderoso que el dinero, es el motor del amor y del corazón y de la justicia. Y contra ese motor nadie puede vencer. Es una fuerza que te sale de dentro, que aunque estés agotado, lo vas a hacer y lo vas a hacer bien porque lo haces con amor. Entonces yo conozco a mucha gente que está indecisa, que lo quiere hacer, pero cree que a lo mejor puede fracasar. No hay fracaso, aquí no hay fracaso, porque tú los estás viendo y no les vas a fallar. Entonces vas a seguir otro día, otro día y te vas a encontrar gente afín que te va a ayudar en el proyecto. Y desde aquí, por supuesto, desde el hogar de Lucy ayudaremos a esos valientes que quieran embarcarse con un proyecto así. Hay un dicho que dice algo así como, si no eres tú, entonces ¿quién? Pues yo se lo diría a esa gente. ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.